Blockchain y su importancia en la ciberseguridad Desde hace varios años hemos escuchado el término blockchain y cada vez toma más relevancia dentro del campo de la ciberseguridad. Pero, ¿sabemos qué es y cómo funciona? Hola, y bienvenidos al canal oficial de Encriptados. El día de hoy queremos explicarte de manera sencilla la importancia de ese modelo y su uso en el campo de la seguridad informática. Para empezar, entendamos qué es el modelo blockchain. En español traduce cadena de bloques y se originó gracias a toda la revolución del bitcoin como mecanismo de protección del mismo en el año 2008. El blockchain es un sistema o modelo de codificación de la información de forma descentralizada. Imagina un libro y cada página es un bloque. Cada página guarda información determinada y clasificada y unidos forman todo el sistema. Si una página llega a faltar, las demás pueden soportar la información de la que falta y continuar protegiendo y manteniendo segura toda la cadena. Supongamos que tienes una serie de datos o información relevante que deseas proteger. Usando sistemas con tecnología blockchain, se crean una serie de nodos encargados de guardar y almacenar la información en varios puntos a la vez, en tiempo real y de manera cifrada, donde toda tu información entrará protegida con encriptación asimétrica. Esto hace que todos tus datos estén descentralizados en varios puntos al mismo tiempo y de forma cifrada. Bastante interesante, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es tan importante en la ciberseguridad? Ya que es una tecnología distribuida en la que cada uno de los nodos guarda y almacena una copia exacta de toda la cadena. Esto hace que haya disponibilidad de acceso a la información en todo momento y lugar. Incluso, si un ciberdelincuente quisiera hacer un ataque a tu sistema, tendría que intervenir en todos los nodos para lograrlo, ya que solo basta con tener un nodo operando de toda la cadena para que tu información se mantenga intacta y disponible. Este sistema de ciberseguridad ofrece varias ventajas para la empresa o particular que cuente con esta tecnología. Lo primero es que siempre tendrás acceso a tus datos, no importa el lugar, la hora o la circunstancia. Siempre podrás acceder a ellos de manera segura y rápida. Por ejemplo, un sector que se podría beneficiar mucho sería la salud. Imagina poder almacenar el historial médico de cada paciente y que éste permanezca seguro y donde solo médicos autorizados puedan acceder a él en tiempo real. Otra gran ventaja es el almacenamiento y la conservación de tus datos. Ahora no será necesario contar con grandes archiveros dentro de tu empresa con documentos y carpetas llenas de información que con el tiempo se pueden maltratar o borrar. Se podrá tener todo en la nube con blockchain. Por ejemplo, la primera transacción de bitcoin que se hizo usando tecnología blockchain fue hace 10 años y este registro todavía sigue allí y con toda la información intacta. En conclusión, la tecnología blockchain viene revolucionando el mundo y hoy en día es más común verla presente en diferentes campos como el de la ciberseguridad. Te invito a que nos visites y te suscribas al canal si te gustó este video. Yo soy Juan Pablo Zapata y no olvides que en Encriptados nos tomamos en serio tu privacidad.